Como cada fin de año, algunas empresas llevan a cabo su tradicional cena de Navidad y Año Nuevo, una celebración que reúne a los colaboradores con sus jefes y compañeros, en donde no puede faltar las rifas, la música y en algunos casos, bebidas alcohólicas para tomar durante la celebración. Sin embargo, te has preguntado si te pueden despedir de tu trabajo por emborracharte en la fiesta de Navidad de la oficina, pues conforme con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 47, establece que con ocurrir el trabajador en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica, antes de iniciar su servicio, el trabajador debe poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. En caso de lo contrario, habrá una rescisión de las relaciones de trabajo y aunque en una fiesta no se está trabajando como tal, pueden prescindir de tus servicios si incurres en las siguientes marcas que establece el artículo ya mencionado, por ejemplo, cometer actos inmorables o de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo o al ocasionar intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo y, por último, por comprometer por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él. Así que en resumidas cuentas, sí te pueden despedir de tu trabajo si te pasas de unas copitas de más por causa justificada y sin incurrir en responsabilidad. Sin embargo, si consideras que tu despido fue injustificado, puedes acudir a las instancias correspondientes para hacer los reclamos necesarios. Te leemos en los comentarios.